Hola, bienvenidas otra vez a nuestro tiempo de café que ahora que estoy pensando debería ponerle un nombre, si se les ocurre uno por favor déjenmelo en los comentarios. Pues de nuevo imaginándonos que estamos aquí sentadas juntas tomándonos un café entre amigas. Recuerdo que me han preguntado mucho, me han dado bastantes mensajes haciéndome la pregunta de cómo puedo estar yo segura de que algo que yo leo en la Biblia o algo que escucho proviene de Dios. Es decir, cómo puedo estar segura de que Dios me habla por medio de las cosas de las que creo que Dios me está hablando. Como este tipo de videos no son videos en los que me pongo a escudriñar en la Biblia y que les doy 80.000 versículos y no es como el consejo de una amiga, por favor les pido que vayan a sus Biblias y que traten de contrastar lo que les estoy aconsejando con esto, no porque crea que está mal sino porque es muy importante darle una base bíblica a todas las cosas con base a las que tomamos decisiones y en las que creemos. Y ahorita les estoy dando como solamente un consejo. Miren, hay muchas veces, y comienzo con la advertencia en la que nosotros creemos que Dios nos está hablando porque tenemos una urgencia increíble de escuchar lo que queremos escuchar. Yo he leído historias que me han mandado, no sé, de gente que me escribió por Instagram. Es como, ay, es que Dios me dijo que me iba a casar con fulanito, entonces me mostró el vellón y la señal, entonces me puso estas señales y yo las seguí y seguí orando. Y resulta que cuando me cuenta la historia era un hombre casado o una relación que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Entonces, mi primera recomendación para ti sería que no te engañes, no busques creer que Dios te está diciendo cosas que en realidad te estás diciendo tú misma para firmarte en una decisión de la cual no estás segura y quieres como limpiar tu conciencia. Dios nunca te va a decir nada, ni por medio de su palabra, ni por medio de otra persona, ni en oración que esté en contra de su palabra, ni en contra de su voluntad para las cosas. Y te pongo un ejemplo. Si me estás diciendo que vas a salir con un hombre casado o vas a estar en una relación de fornicación o vas a estar en, qué sé yo, tomar un puesto de trabajo que implica mucha corrupción o que implica robar y me estás diciendo que Dios te está diciendo que sí, que eso está bien, yo cuestionaría un poco que eso realmente te lo dijo Dios, porque Dios nunca se contradice y Dios nunca te va a decir que sí a algo que está en contra de los principios. Entonces, vamos a la parte positiva después de la advertencia. ¿Cómo sabe uno si Dios le habla? Les puedo hablar solo de mi experiencia y básicamente creo que esto es como un fruto de cultivar una relación de intimidad constante con Jesús. Yo creo que en momentos incipientes de mi relación con Dios, Dios me empezó a hablar porque yo necesitaba con urgencia que Dios me dijera, buenísimo, que Dios me dijera algo. Esto va a sonar un poco loco y quizá no es como el mejor soporte teológico, pero en mi caso me sucedió que leía un versículo, no era como que le haces así a la Biblia para ver qué te sale, no, porque esto no es un tema de azar, pero una vez que eso fue como el momento de mi conversión hace muchos años, estaba leyendo como unos pasajes y de repente vi uno y entendí que era para mí, entendí que Dios me estaba hablando y no era necesariamente porque era lo que yo estaba buscando, sino que esa palabra se hizo, se trasladó a mi propia realidad y yo entendí que el Señor me estaba diciendo eso y lo que vino inmediatamente fue una paz que no se comparó con absolutamente nada y yo sabía que podía tomar ese versículo y aplicarlo a mi vida. Quiero hacer como un paréntesis y es el tema como de las profecías. Mucha gente me ha preguntado también como bueno, si viene un profeta de Dios y me habla. Primero que todos tenemos la potencialidad de ser profetas porque el don de profecía es un don que tenemos todos después que recibimos al Espíritu Santo. Yo dudo un poquito de esa gente que se autodenomina profeta y apóstol porque eso me suena un poco raro con base a lo que vemos en el Nuevo Testamento y a cómo se desarrolló la iglesia primitiva. Pero lo que le quería decir con esto es que tengan mucho cuidado porque la Biblia dice que la profecía después de Jesucristo sólo sirve, sólo sirve no, sólo Dios la da para edificar. Una vez una persona hace muchísimos años vino y me dio una profecía que es que te había enferma en una cama y vi que te ibas a morir arrepiéntete. Yo como ¿what? Era una niña y me confundí muchísimo, me puse a llorar y realmente con los años descubrí que Dios no te deja por medio de otras personas. Puede ser que te advierta, puede ser que una persona te ame y tenga la sabiduría para reprenderte si lo necesitas, pero tanto así como darte una palabra de profecía para decirte tus pecados delante de todo el mundo, esa no es una de las formas en las que trabaja Dios y no es el propósito de las profecías, así que mucho cuidado con eso. Y para terminar, cuando tú estés leyendo en la Biblia, mientras te hagas más familia, mientras la Biblia sea más tu hogar, por decirlo de alguna manera, yo creo que Dios te va a hablar. Algo que yo hago mucho, y de verdad me funciona en mi relación con Dios, es que cuando yo hago los devocionales todos los días, pero a veces, y me pasó hace poco, dije Señor, ¿sabes qué? Tienes tiempo que no me das promesas, como para mí. En este momento de mi vida siento que las necesito Dios, si es tu voluntad y si así lo quieres, dame, dame promesas Señor, de las cuales yo apropiarme. Y no lo puedo explicar, pero cuando empecé, seguí haciendo mis devocionales todos los días, y un día en que vi algo, y wow, dije, Señor, esto es para mí, esto es lo que me estás dando, y al día siguiente me dio otra para otra área de mi vida. Entonces yo creo que la respuesta es que mientras más lo busques, Él te va a hablar y tú lo vas a saber. Bueno, espero que te haya servido, si quieren después puedo hacer un video más largo de esto, con mucho más versículos y con mucha más base bíblica, porque creo que es necesario complementarlo, pero bueno, por ahora espero que les sirva y que les haya gustado. ¡Gracias!